Y aunque arrecíe la tormenta, pero yo en tu presencia Seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada Dentro de ti me esconderé Y aunque arrecíe la tormenta, pero yo en tu presencia Seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada Dentro de ti me esconderé En tu presencia, solo en tu presencia Segura estaré En tu presencia, solo en tu presencia Ahí me quedaré Y aunque arrecíe la tormenta, pero yo en tu presencia Segura estaré Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada Dentro de ti me esconderé En tu presencia ¿Cuántos estamos seguros en su presencia, hermanos? Gloria al Señor Déle sofranda de palmas a Él Qué bueno es el Señor, hermanos Y su voluntad es perfecta Los propósitos de Dios son perfectos Y así era la voluntad de Dios que cantáramos hoy Y gloria a Dios por ello Que Dios les bendiga Gracias Gracias